Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hoy recordamos a Jean-Paul Sartre, hoy sería su cumpleaños. Él decía que la libertad es lo que haces con lo que te han hecho. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeras subidas. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace con una subida de 32 puntos, o lo que es lo mismo, tres décimas arriba, en los 11.124. Vemos al resto de los futuros europeos que también están en una línea similar, aunque con subidas menores. Incluso bastantes planos los futuros en Alemania, en Francia, en Italia y hasta en el Reino Unido. Menos energía que el español a primera vista. Con el futuro americano que sigue tirando hacia los máximos el SP en 5.480 puntos, después de ayer rebasar los 5.500, en algún momento empujado de nuevo por las grandes empresas tecnológicas que siguen siendo las más brillantes del momento. Aunque, bueno, hablando de brillantez, entre las noticias del día está cómo van recaudando los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Y del momento, en esa competición, quien va ganando clarísimamente en el último mes es Donald Trump. De hecho, los grupos aliados del Comité Nacional Republicano dicen que han recaudado conjuntamente 141 millones de dólares frente a los 85 millones de dólares en mayo del demócrata Joe Biden, junto con su PAC y su Comité Nacional del Demócrata. Bueno, es una de las historias de esta mañana. Hay más en el lado de las ideas y de cómo la política afecta a la economía. Hoy en España de nuevo se hablará del presidente argentino Javier Miley, que está en Madrid, para recibir en esta ocasión un premio. ¿Qué premio le van a dar al presidente argentino y por qué? Pues el premio es el Juan de Mariana y responde, Juan de Mariana 2024, y responde a la aplicación de sus ideas para mejorar la economía. ¿Lo ha hecho en realidad? ¿Ha logrado cambiar la situación dramática de la economía argentina? Pues es una pregunta a la que vamos a responder hoy con nuestro invitado capital. Y tal, precisamente, el coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, Diego Sánchez de la Cruz, estará con nosotros en media hora aproximadamente, en nuestra gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar para interpretar las noticias del día. El presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros, César Arrán, la profesora de liderazgo de la IE Business School, Carmen Morales, y el investigador y profesor de economía, Antonio Sanabria. Renfe les ha ofrecido esta sección. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy los ministros de Economía de la Unión Europea se encuentran en Luxemburgo para intentar buscar un acuerdo sobre las nuevas normas del IVA en la era digital. Buenos días. Buenos días. Los titulares de Economía y Finanzas de la Unión van a abordar también la implementación de los planes de recuperación y el impacto económico de la guerra de Ucrania. Además, invitarán a los titulares de finanzas a que aprueben un informe para el Consejo Europeo sobre cuestiones fiscales. Y eso con los ecos. Y eso ocurrió ayer, que el FMI instara a los ministros de la zona euro a aprovechar que la economía crece algo más de lo esperado para aplicar los ajustes fiscales pendientes. Sobre todo en aquellos países con altos niveles de deuda. La directora gerente del FMI, Cristalina Giorgieva, ha señalado a los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona que los países con esa elevada deuda y déficit no pueden avanzar con éxito hacia el futuro con esas cargas a sus espaldas. Las perspectivas de crecimiento a largo plazo no son muy halagüeñas, el crecimiento se ha visto frenado por el envejecimiento de la población y lo que es más preocupante por la lentitud de la productividad. La incertidumbre sigue siendo elevada, los riesgos para el crecimiento se inclinan a la baja y eso que los riesgos para la inflación están más equilibrados. Así el FMI recomienda avanzar en la integración de los mercados financieros, aumentar las inversiones en bienes públicos y reforzar el mercado único europeo. Más referencias de la actualidad europea. ¿Saben que Italia ha probado un real decreto ley con el que impulsa una campaña para explorar materias primas críticas? Lo que va a hacer es facilitar esas autorizaciones con lo que adecuara además la normativa nacional a la de la Unión. Estas llamadas materias primas críticas han sido incluidas en una lista por la Comisión por su importancia económica y estratégica para la industria y transición ecológica y para prevenir una eventual interrupción del suministro. Además ha reforzado el Fondo Nacional del Made in Italy con una dotación de mil millones de euros. Mientras que Bélgica avisa va a sufrir un fuerte impacto en sus puertos por las sanciones europeas al trasvase de gas natural licuado de Rusia. Y eso que ha sido la propia presidencia belga de turno la que ha dirigido las negociaciones entre los 27 que han desembocado en el acuerdo político alcanzado y que será oficializado el lunes durante el Consejo de Exteriores. Es el decimocuarto paquete de sanciones que permite que los buques procedentes de Rusia puedan descargar ese gas natural licuado en Europa para abastecer a los propios clientes de allí, pero no se permitirá que se transborde a otros países. Y en España el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado ya el decreto ley que reforma el subsidio por desempleo. Al final ha contado con el apoyo de Podemos y la abstención de PP y Vox. La norma mejora la cuantía, amplía el número de colectivos beneficiarios siendo compatible con un trabajo. Una reforma que va a ser tramitada por el procedimiento de urgencia. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defiende que amplía los derechos de la gente. Es una lástima que no hubiera estado aprobado en diciembre cuando tenía que estar sencillamente por una razón, lo he dicho en tribuna. Para muchas personas cobrar 90 euros más al mes es algo tan sencillo como poder comer fruta fresca o pescado en sus casas. Por tanto, esta norma tenía que haber estado aprobada cuando se trajo a debate de esta Cámara. La reforma lo que hace es elevar el porcentaje del IPREN, el sindicador de rentas múltiples que se utiliza para calcular el subsidio. Ahora será del 95%, 570 euros mensuales, es decir, esos 90 euros más. Agenda del viernes. Hola Sara Bot, muy buenos días. ¿Qué nos traes? Muy buenos días Luis Vicente. Como primer día del sámero del verano, por si no lo has entendido, te digo que. En Reino Unido ya tenemos las ventas al pormenor de mayo que suben muchísimo más de lo esperado hasta el 1,3% anual y vuelven a tasas positivas. Además se publican los datos adelantados de PMI Manufacturero, de Servicios y Compuesto de Junio. En Francia la encuesta de negocios de junio y en España tendremos la confianza del consumidor de mayo. Datos de compraventa de vivienda de abril y el Banco de España actualiza las cifras sobre morosidad de las entidades a finales de abril. En Estados Unidos, además de los PMI, se conocerán las ventas de viviendas de segunda mano. Bueno Luis Vicente vamos a escuchar ahora al profesor Sánchez de la Cruz para que nos hable de la economía de Argentina y de la visita de su presidente Milley para recoger un premio. Le puedes decir que si le sobra uno tienes una robota que puede recibir varios por muchas cosas. ¿A que sí? Sí. Jeje. Bueno, como es viernes. Buen fin de. Chao. Buen fin de. Gracias querida Sárabot. Sí, enseguida entramos en la gran tertulia de la economía y nos ocupamos de esa cuestión, de ese asunto. Capital Radio. Diez años acompañándote. Y ahora un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora lo más complicado en este primer día de verano se encuentra en Barcelona. Casi seis kilómetros de retención en la AP7 en San Cugat del Vallés en dirección Tarragona por obras de mejora, pero también en la C32 en PIA en dirección Matarón. Madrid está haciendo un inicio de la punta bastante más suave, aunque van a encontrar dificultad en la entrada y lados a la altura de Torrejón Dardos, A4 Pinto y A42 en Parla. De hecho, lo más complicado de esta hora está en la salida, en la A3, a su paso por Rivas. En Córdoba, precaución, hay tráfico denso por obras en la A4, en Villafranca, en dirección Sevilla. Y también van a encontrar intensa en Vizcaya la AP8 en Amorivieta Echano, en dirección Bilbao. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Hoy empezamos un poquito antes la gran tertulia de la economía porque nuestro invitado a capital viene un poquito después. Nuestro invitado a capital es Diego Sánchez de la Cruz, es el coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, que es el que hoy premia a Javier Milei, al presidente del gobierno argentino, por eso está en Madrid. Y con él hablaremos de por qué le premia, cuáles son los méritos que según el instituto tiene el presidente argentino que le hacen acreedor de este premio. De hecho, el propio instituto va a publicar hoy un informe sobre la herencia recibida por el presidente argentino y sobre los primeros resultados de las reformas. Así que hablaremos con nuestra perspectiva económica de eso, más que de la política, como ya nos conocen nuestros oyentes. Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan para hablar de esto y de lo demás, que también hay mucho de más. Esta mañana, Carmen Morales, que es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Pues viernes y empieza el verano, pues estupendamente, ¿verdad? Sí, les puede dejar atrás el día amarillo este, ¿no? El día más feliz. El día más feliz, efectivamente. Bueno, cosas del marketing que siempre es creativo, ¿no? Y que forma parte de la economía. Exacto. No se nos olvida. Antonio Sanabria es investigador y profesor de economía internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya de viernes y, por cierto, son creativos y crean realidad, quiero decir, porque ni día amarillo, ni Blue Monday, ni cosas de estas, que luego se genera cierta idea de que incluso hay respaldo científico. Pero bueno, es un éxito por parte del marketing colar estas cosas, pero también es bueno aclararlo. Sí, es muy interesante esa línea por la que hemos empezado a intercambiar impresiones en la gran tertulia de la economía, porque hay una economía de la percepción, ¿verdad? De la ilusión. Así es y así os parece que es, ¿no? En una economía del crédito, que ya la propia palabra lo dice, ¿no? La credibilidad, la necesidad de la confianza, pues ya te dice la importancia que tiene todo esto psicológico en la economía real. El mismo crédito es una ilusión. El propio dinero. El propio dinero. El propio dinero, exacto. Así que, bienvenidos al punto de la ilusión y de la magia de la economía. Damos la bienvenida a César Aranz, que es presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. Pues muy bien, estupendamente. Ya han pasado estos días que hay que celebrar de todo. Yo es que ya me abruma, ¿no? Porque cada día hay la celebración de algún tema y la verdad es que acaba siendo un poquito, pues un hastío, ¿no? Tener que estar todo el día recordando que si es el día de tal, el día de cual. La verdad es que, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es vivir. Vivir de una manera lo mejor posible y tratar de que este mundo, pues, funcione. Eso es lo que yo creo que deberíamos todos tener en mente. Es cierto, pero es verdad que los humanos vivimos de ilusiones y luego de descubrimientos. De hecho, las noticias, muchas son descubrimientos. Fijaos algunas del panorama de esta mañana, que podemos ir comentando hasta que luego hablemos de Javier Milei. Hemos descubierto que China y Estados Unidos se han vuelto a hablar de armas nucleares. Lo han hecho en secreto, de forma informal, parece que hace un par de meses. Han hablado incluso de Taiwán. Es decir, que pasan cosas que suponíamos que no estaban pasando. Pero pasan, suceden, son reales. Mejor que hablen. Siempre es bueno hablar. La comunicación es fundamental, aunque sea en secreto, efectivamente. A ver, en estos tiempos donde hay mucho gesto y hay mucho postureo, etc., Un encuentro, además, de esta manera tan discreta, pues predice que hay algo que es realmente importante. Y sobre todo teniendo en cuenta la energía nuclear y teniendo en cuenta el papel creciente que está teniendo Irán en todo este juego político, táctico, geoestratégico. Entonces, bueno, bien. Es algo positivo. Ahora, sería bueno saber qué es lo que pasó en esa reunión y a qué acuerdos han llegado. Ya, la transparencia es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Sabemos que se juega al go, al go, este famoso juego chino, ¿no? El antiguo chino, sí. De ir intentando conseguir territorio que respalde las reivindicaciones de cada uno. Seguramente Vladimir Putin está jugando a eso, ¿no? Antonio, ahora con las visitas en Asia o en Vietnam. Sí, claramente, claro. Lo que está buscando, digamos, es un eje alternativo que le permita mantener relaciones comerciales, importante, acceso a tecnología, acceso a bienes de equipo para una industria que ya lleva lastrando eso desde las sanciones de la invasión, digamos, a lo que fue la península Crimea, o sea, que viene ya de largo recorrido y le interesa en ese sentido la intensificación de las relaciones con China. Y luego eso, jugar a ese como bloque alternativo, digamos, para no equilibrar, porque sigue siendo desmesurada la diferencia entre el bloque occidental, digamos, y este otro. Pero, lógicamente, tiene que buscar sus socios y sus alternativas. Es una arma sacrítica, al final, sí. Sí, sí. Y luego relaciones comerciales, claro, y de inversión y de posibilidad de mercados de exportación. Yo creo que lo que asusta, o por lo menos a mí me pone en estado de alerta, tampoco sabiendo, en este caso, cuál es la extensión y el contenido, pero el acuerdo de defensa mutua de, en este caso, Rusia y Corea. ¿Hasta dónde llega ese acuerdo? Es un poco reproducir, teóricamente, digamos, los mismos acuerdos que hay entre los países que componen la OTAN, pero, en este caso, entre Rusia y Corea. Corea, que, como todos sabemos, pues, bueno, pues, sabemos por quién está dirigida y hasta dónde puede llegar. Y la verdad es que eso sí que puede ser un poco inquietante. Yo creo que, de todas maneras, es más un acuerdo que es de cara a la galería, más que de un efectismo real. Así que, bueno, pues habrá que esperar a ver si se conoce un poco más el contenido de ese acuerdo, porque lo que es ayuda, desde el punto de vista de un acuerdo de carácter comercial, ayuda militar, etcétera, Bueno, yo creo que eso tampoco desvela nada que no conozcamos en términos generales. Lo que sí que me ha llamado la atención específicamente es eso de que si uno de los dos países se ve atacado, pues hay un acuerdo de respuesta conjunta de ambos dos. Eso yo creo que sí que es preocupante. Sí, porque el mercado de armas entre Corea del Norte y Rusia, pues, funciona. Ya lo sabemos que se suministran en ambos casos. No sé hasta qué punto la parte tecnológica se la suministran, pero parece que puede ir también algo por ahí, de hacer algo más. Pero el argumento de Vladimir Putin, ayer lo escuchábamos precisamente en este programa, de decir, bueno, es que ahora la OTAN y sus aliados están armando Ucrania para atacar territorio ruso. Parecía que empezaba a argumentar que empezaba a sentirse atacado por fuerzas exteriores, como dándole sentido a ese acuerdo. Sí, es el relato, ¿no?, que decimos siempre, es la fuerza del relato. Bueno, que los últimos acuerdos con la Unión Europea no son así, no tienen ese desenfoque, ¿no? Pero lo que comentaba, la noticia que comentabais antes con Laura es bastante también preocupante, ¿no? El contrato de Rain Metal, por ejemplo. El contrato, los contratos... Hizo 1.500 millones de euros, así está levantando Alemania su industria, como lo hizo también en la posguerra, pero ahora con la industria militar. Con la industria militar, ¿no? Entonces, que Europa se esté armando hasta los dientes, pues es algo que, en fin, responde a eso, a la falta de transparencia, ¿no?, de esas reuniones que desconocemos cuál ha sido su resultado. Es curioso, pero la economía de guerra siempre ha funcionado, ¿verdad?, siempre ha... A corto plazo, sí. A corto plazo, claro, porque generas una movilización de recursos impresionante, mucha formación bruta de capital, mucha inversión. Lo que pasa es que luego ese traslado de la tecnología militar a lo civil, pues no siempre se da. Es mucha inversión, mucho esfuerzo productivo que se va a la destrucción, porque, al fin y al cabo, cuando tú creas misiles y demás, el único objetivo que tienen es ser destruido y que destruyan a su alrededor. Y, bueno, pues... Pero es verdad que también la simbiosis entre la industria militar y la industria civil, pues ha sido parte, o fue en su momento parte del proceso de industrialización después de la Segunda Guerra Mundial y de la ola tecnológica que vino acompañada en ese... Fijaos que tiene también un impacto en el empleo. Y, de una manera, el aura blanco que está en la bolsa nos contaba la historia, está conectada. De una forma singular, Laura. Buenos días de nuevo. Sí, Laura, nos escucha. Sí, adelante. Sí, ¿me escucháis? Te escuchamos ya. Sí, adelante. Desde la bolsa impacto el que tiene este rearme de los países occidentales, de esta mayor apuesta por defensa. Bueno, pues los ritmos de contratación en la industria de defensa están marcando niveles que no se recordaban desde la Guerra Fría. Nos lo contaba Financial Times hace muy poquitos días. Yo recomiendo la lectura de un artículo que acabamos de postear en las redes sociales. Pero hay algo más. La industria de defensa, si contrata tanto, necesita encontrar el talento. Y no es fácil, porque aquí hay ingenieros, directivos, hay incluso trabajadores que vienen de la FP Dual, por ejemplo, como soldadores. ¿Dónde encuentra esos trabajadores, por ejemplo, Raymetal, en la industria auxiliar de automoción? Vacas flacas, horas bajas ante la crisis automovilística con la compra, por ejemplo, de los vehículos chinos y lo que está haciendo la industria. Por ejemplo, Raymetal es ir a Continental, a una empresa auxiliar de automoción en Alemania, y contratar ahí talento. Interesante. Gracias, Laura. ¿Verdad? Sí. Trabajadores que en automóvil tienen problemas, ahora pasan a la industria de la defensa. Sí. Es que la gran transformación es la industria de la movilidad, ¿no? Ya no es la industria del automóvil, es la industria de la movilidad. Y probablemente va a pasar a ser una commodity en pocos años, donde la propiedad de un vehículo va a ser raro, extraño, ¿no? Entonces, otras fórmulas se van a imponer. El uso. El uso, el compartir, etcétera. El uso y la información. Y, claro. Vamos a hablar, si os parece, de uno de los grandes protagonistas de hoy, de Javier Milei. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca, y ya te estás viniendo que está tu ahijado y tu azucras esperándote. Niños, saludad al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en Nordea.es. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Pues sí, hoy damos la bienvenida en esta gran tertulia de la economía a Diego Sánchez de la Cruz. Es el coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana. El instituto va a premiar hoy, con su galardón, el premio Juan de Mariana 2024 a Javier Milei, al presidente de Argentina. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Y sabemos además que con este motivo se va a publicar hoy un informe sobre la herencia que ha recibido el presidente argentino y los primeros resultados de las reformas. Si el instituto lo premia es porque cree que lo está haciendo bien, que merece este galardón, este reconocimiento, por lo que va consiguiendo, Diego. Verás, nosotros entregamos el premio de este año en la noche de hoy, pero anunciamos la concesión de este galardón a comienzos de 2024 en reconocimiento a la trayectoria que había tenido Javier Milei hasta ese punto. Lo que queríamos era aplaudir y honrar el periplo de una persona que, arrancando como un divulgador más en medios de comunicación, en conferencias, etc., pues fue capaz de llegar hasta la presidencia argentina con un discurso liberal en un país que durante muchos y muchos años ha estado escorado hacia ideas hostiles con la economía de mercado. Entonces, nosotros hacíamos ese reconocimiento con la entrega del galardón y ahora, que Javier Milei está aquí en España, aprovechamos también para analizar el resultado de las primeras reformas que se han adoptado en estos seis meses, en las cuales efectivamente se pueden apreciar ya algunas señales positivas, pero obviamente aún es pronto, solo han transcurrido un semestre y queda legislatura por delante, claro. Sí, pero sí hay algunas cosas que parecen estar moviéndose en la economía argentina. De hecho, The Economist, lo comentaba Carmen Morales ahora fuera de micrófono, estamos en la tertulia, publicó pues algunos de los movimientos. Carmen, si quieres, buenos días, si no te importa, Diego, podemos citar esos primeros movimientos que incluyen una inflación que sigue siendo desbocada, pero da algún indicio de moderación dentro de unas cifras que siguen siendo insoportables para la sociedad, pero alguna cosa más, ¿no? Sí, los dos superávits consecutivos en enero y febrero, todavía no hay datos analizados de marzo, y luego la reducción de la base monetaria, ¿no? Y también importante la reducción del gasto público. Ocurre que, claro, al reducir el gasto público los pagos de las pensiones han impactado, y por tanto, pero va a haber una compensación prevista pues ahora en el próximo mes, ¿no?, en julio. Y entonces, claro, pues eso hace que las perspectivas de inversión extranjera en Argentina pues sean más halagüeñas, ¿no? Y luego la parte de reestructuración de deuda que ha logrado renovar el swap con China, ahí tenía un vencimiento, creo, hablo de memoria, de más de 8.000 millones, y eso pues de momento lo ha dado una patada hacia adelante. Diego, ¿son estas cosas las que podemos atribuir como primeros resultados las reformas de mi ley en Argentina? Sí, bueno, sinceramente el economismo va bastante lento, ¿no?, a la hora de recopilar información porque en realidad tenemos ya datos de cinco meses de ejecución presupuestaria, por ejemplo, en los cuales se puede apreciar que el superávit de las cuentas públicas no solamente se generan en los dos primeros meses del año, sino que se mantiene en marzo, abril, mayo, y además se ensancha, ¿no?, porque durante el primer trimestre había sido de 0,2% el PIB, es decir, un superávit testimonial, ¿no?, muy simbólico en cualquier caso innecesario, pero es que ahora mismo ya está apuntándole a un punto del PIB de saldo positivo, lo cual es esencial para poder aplicar algunas de esas medidas de corrección como, por ejemplo, lo que comentabais con las pensiones. En cuanto a la base monetaria, no solamente ha procedido a achicarla aproximadamente en un 30%, es una política, digamos, de corte más monetarista para frenar la inflación, sino que está consiguiendo que los datos de aumento de los precios, que, como bien decías, estaban desbocados al comienzo de su mandato, estén ahora en niveles mucho más bajos. Te doy dos ejemplos. La tasa mensual, el IPC mensual, estaba en el 25%. Esto equivale prácticamente a que toda la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los españoles por la inflación en los últimos tres años se produzca cada mes, cada mes. Es decir, una situación durísima para el bolsillo de cualquier persona. Y, sin embargo, esos niveles que, como digo, están en el 25%, en el último mes, para el que tenemos datos, que efectivamente ya es mayo, se sitúan en el 4%. Además, hay algunos indicadores adelantados que registran deflación, por ejemplo, en la canasta básica, lo cual es fundamental para las personas más humildes el saber que ya no están aumentando en términos intermensuales los precios de los alimentos en el supermercado, etc. Hablabais de mercados. No solamente es una gran noticia para las cuentas públicas argentinas la renovación de ese swap, también la del acuerdo de financiación del FMI, pero es que, por encima de todo eso, yo destacaría también que es España-Argentina. Argentina es el país de Hispanoamérica que más ha reducido su riesgo país durante los seis últimos meses. Esto le va a permitir financiarse con mucha mayor facilidad y evitar escenarios como el de quebra técnica que ha tenido Argentina en tantas y tantas ocasiones a lo largo de su historia reciente. E incluso tenemos ya una buena noticia en el plano de los salarios porque, al bajar la inflación y producirse una activación de la remuneración de los trabajadores, son ya aproximadamente unos dos meses consecutivos en el que el salario real de los trabajadores no sigue en caída libre como lleva años ocurriendo en Argentina, sino que rebota. Eso es llamativo. Antonio Sanabria. Sí. Hola, buenos días. Gracias. Quería comentar dos cuestiones y saber un poco la opinión del entrevistado al respecto. Una es tomar con cautela los datos fiscales porque es verdad que el Economist va con cierto retardo. El primer trimestre entero ya se había registrado un superávit, pero hay que decir al respecto que también se ha conseguido, con una notabilísima reducción del gasto público, pero además retrasando algunos pagos. Es decir, que hay que ver lo que es el conjunto, lo que puede ser el conjunto del año. Yo no sé si vuestra previsión en ese sentido es como apuntan algunos observadores, por ejemplo, el BBVA Research, que prevén que sigue habiendo en todo caso un déficit en 2024. Y la segunda cuestión que quería plantear va más en línea en cuanto a lo de la herencia. Quiero decir, se hace mucho hincapié en la herencia, digamos, recibida en el gobierno de Milley y dado que lleva seis meses, creo que es atinado el hecho de que evidentemente no se pueden tomar los datos de estos seis meses como resultado de sus políticas. Se ven ciertas tendencias favorables, positivas, ya se han destacado algunas, pero todavía es pronto. Pero aquí me surgen dos dudas. Uno es la sostenibilidad en el tiempo de esas reformas. Es decir, que el hecho de que conseguir contener algunas variables macro vaya a permitir un crecimiento sostenido en el medio y largo plazo, el principal rublo de recorte del gasto público son transferencias de capital, seguido de transferencias a las provincias. Las transferencias de capital, una caída en torno al 80% interanual. Eso, digamos, cuando vemos lo que ha supuesto en España, un recorte del gasto de la inversión pública muchísimo menor que la que está teniendo Argentina y los problemas que está suponiendo, me surgen esas dudas de cómo se puede, en ese caso, en medio y largo plazo, sostener, cuando a lo mejor, evidentemente, tienes que hacer un recorte, pero un poco más, digamos, con un criterio más selectivo, por decirlo así. Y la segunda cuestión que me planteas, en esa cuestión de la herencia recibida, no han sido muy favorables, muy positivas, las estrategias que, sin llegar a la retirada del peso, como defiende el actual presidente argentino, sí que han sido de dolarización. Primero fue con la dictadura argentina, que parece que no ha tenido lugar, viendo que todo se centra a veces en algunos análisis en el peronismo, y luego la segunda ha sido con la experiencia fallida que fue con el gobierno Menem. No sé si, en ese sentido, qué elementos nos permiten o nos permiten en ser más optimistas, si lo son, que entiendo que sí, con la experiencia o con la perspectiva que plantea mi ley, de ir sobre eso, pero un poquito más allá. Por concretar, ¿cuáles son las dos preguntas? Pues las dos preguntas son, precisamente, dado... ¿Sostenibilidad de los ajustes presupuestarios? Sostenibilidad del crecimiento, digamos, el equilibrio entero, sostenibilidad de los ajustes presupuestarios y el crecimiento en medio y largo plazo, que permite un cambio en modelo productivo, y la segunda es, digamos, qué hace diferente a esta opción dolarizadora, digamos, frente a otras que no han funcionado. Vale, perfecto. En primer lugar, la caída del gasto público en términos estructurales ha sido en torno a 30 puntos en relación con los niveles que tenía anteriormente el gobierno federal argentino. Esto significa poner los niveles de gasto a cotas similares a las que había antes de la pandemia. Cuando se repasa la forma y la estructura de gobierno argentina, se puede comprobar muy fácilmente que la reducción de las transferencias a los gobiernos provinciales es perfectamente sostenible en el tiempo. Por otro lado, también hay otra variable que yo creo que es muy relevante, y es el hecho de que los ingresos tributarios que han caído inicialmente, como resultado de las medidas de ajuste, ya han empezado a tomar una situación de resistencia y, efectivamente, van a contribuir positivamente en línea con la reducción estructural de ese déficit tan gigantesco que ha acumulado Argentina. Además, si incluso parte del ajuste se debiese a un efecto calendario, de momento lo que sabemos es que el déficit se fue y que el superávit es cada vez mayor, pero añado, si se debiese a un efecto calendario y en los últimos compases del año viésemos números rojos, lo importante es que esa trayectoria le permitiría al gobierno su primer objetivo, que es ganarle tiempo, ganarle espacio, comerle terreno a la inflación, puesto que, como toda la inflación en Argentina viene de la monetización de un gigantesco déficit público, cuanto más tiempo seas capaz de evitar estar en una situación de déficit, más tiempo eres capaz de ir estabilizando la estructura de precios del país. O sea, que incluso si así fuese, incluso si se compresen esas previsiones, que no son las que maneja en cualquier caso otras instituciones, evidentemente reputado el Servicio Estudios de BWA, pero no es el único que está hablando de este tema y no es precisamente la situación de consenso ahora mismo, podría ser, en cualquier caso, que esto tuviese un efecto igualmente positivo cuando se analiza en el conjunto del año, porque la variable déficit no solo se ajusta porque sí, sino se ajusta para evitar y cortar ese círculo vicioso entre gasto público, monetización de ese gasto público deficitario y, en última instancia, inflación desbocada, que es lo que tiene ahora mismo como herencia el gobierno. Y, además, perdóname, porque debe ser tanta preparación del evento y demás, la segunda pregunta se me escapó otra vez, disculpa. Sí, no, y perdono, porque también la pregunta era, digamos, bueno, que nada más te echo dos, la segunda... ¿Dolarización, verdad? Sí, la dolarización, digamos, que permite que en este caso ser más optimistas con respecto a otras experiencias fallidas en el pasado. Sí, bueno, para Argentina el problema de la dolarización no fue el hecho de que aquel tipo de cambio fijo que se ensaya en los años de Menem y que, de facto, se puede considerar como un anclaje durísimo a la moneda americana no estuviese funcionando, porque en aquella época funcionó. De hecho, es lo que validó, en buena medida, la gestión de los años 90 de aquel mandatario. El problema vino después, en cuanto se empezaron a alterar las reglas que regulaban ese cambio. Una propuesta de dolarización, a priori, uno la ve con buenos ojos por el hecho de que, efectivamente, en un país con una historia crónica tanto de déficit como de inflación, la dolarización te introduce de forma ya estructural una política basada en ajustes y en competitividad y no en devaluaciones e inflación. Es similar a lo que ha supuesto la entrada en el euro para un país como España, donde llegamos a devaluar la pesa cuatro veces en un solo año, en los años 90, y en la actualidad tenemos la obligación, no nos queda otra, que ajustar por vía de competitividad y de reformas. Es similar también a lo que le ha pasado, por ejemplo, a Panamá, Ecuador, El Salvador, que son países que, conforme han adoptado el dólar como moneda, han tendido a reflejar menos crisis y menos oscilaciones que otros países similares. En el caso de Ecuador es muy marcado, porque, como sabéis bien, se sucedieron años de gobierno bolivariano, con un corte muy parecido al de Venezuela, y, sin embargo, por mucho que los indicadores del país evolucionaban peor en distintos variables macro y referencia, jamás se dio un problema de inflación. Y como la inflación es la prioridad para todo esto, esa propuesta de dolarización es interesante. Cosa distinta es que el gobierno pueda reunir dólares suficientes para hacerlo, que reúna capital político suficiente para hacerlo, y qué tipo de dolarización estamos hablando. El FMI, por ejemplo, emitía una opinión diciendo hasta qué punto cree que se va a instaurar o no el dólar en Argentina, y daba unas de cal y otras de arena. Discúlpame, perdona por haberme liado con tus dos preguntas, pero a eso me refería. Como os podéis imaginar, además de hacer el informe, estamos organizando el evento con el presidente y ahora mismo la cabeza está en todas partes. Lo entendemos perfectísimamente, Diego. No sé si César Aranz quiere decir alguna cosa más. Sí, 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 te lo digo rápidamente que, primero, ahí es muy pronto para evaluar si las medidas en su conjunto van en la dirección correcta. Por tanto, yo creo que hay que esperar. Algunas parece que están funcionando, pero hay que tener en cuenta que el volumen de deuda que tiene Argentina es monumental en función de, digamos, de su situación de la economía, crecimiento, PIB, etcétera. Y, por tanto, el servicio a la deuda es también monumental. Y, por tanto, ahí tenemos el primer grave problema. La ingente y enorme volumen de deuda que tiene el país, a pesar de la salida del FMI y de algún otro síntoma que parece que están dando resultados. El otro punto verdaderamente importante es la confianza. Y dentro de la confianza es la credibilidad para atraer inversiones, que es lo que puede dinamizar verdaderamente el país. Y eso, hoy por hoy, pues, primero, poca información al respecto y, segundo, yo no creo que esté en grandes cantidades que hagan prever que va a haber unas inversiones masivas. Y también hay que tener en cuenta otra cosa muy, muy, muy relevante, que no se ha hablado, que es la reducción del gasto público se ha hecho fundamentalmente por la eliminación de ministerios, organismos, dicho de otra manera, con destrucción de empleo. Y, por tanto, yo creo que lo que se ha hecho con esa medida, por lo menos coyunturalmente, vamos a ver si luego tiene una lectura positiva, es empobrecer a una parte de la población bastante grande. El nivel de pobreza en Argentina en estos momentos creo que es de los mayores del mundo. Y, por tanto, ese es otro de los elementos de los medios. No, hay que reducir el déficit y rápidamente hay que tomar medidas. Bien, de acuerdo, pero si esas medidas lo que hacen es medidas quirúrgicas, de destrucción de empleo y de creación, entre comillas, lo de creación. En este caso de pobreza, pues la verdad es que me parece que no van en la vía correcta. Por tanto, yo creo que Argentina sigue en la UBI y para pasar a planta le falta todavía muchísimo. Bueno, muchísimo, efectivamente. Es que, además, nosotros en este informe lo que nos comprometemos es hacer una revisión de la evolución de las reformas. Hacemos, evidentemente, esa reflexión en el Instituto Juan de Mariana de que es muy llamativo que se haya conseguido tanto en tan poco tiempo. Pero el camino por andar, como bien estáis diciendo todos y como compartimos nosotros, es enorme, precisamente por ese escenario tan catastrófico que recibe la actual administración. Ahora, en términos de inversión y de atracción de inversión, que es un punto capital para el futuro de Argentina, invertir dónde. Esa es la cuestión, porque el problema que tienen ahora mismo muchos de los operadores, muchos de los inversores, muchas de las empresas que miran a Argentina es que buena parte de los sectores donde les gustaría tener actividad en el país han sido, de facto, o en términos implícitos también, intervenidos por el Estado y sacados por completo de las dinámicas del mercado. El ejemplo que nos viene a todos a la cabeza es lo que sucedió con YPF, pero podemos encontrar muchísimos otros ejemplos de sectores, ramas de actividad, empresas, etc., que han sido nacionalizadas a lo largo de los años o sectores que han sido ultraintervenidos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo quisiese intervenir en el sector inmobiliario de Argentina, hasta este mismo año no hubiese podido hacerlo sin tener que sortear un sinfín de controles y de medidas de intervención que recuerdan a lo peor de la política inmobiliaria que estamos viendo en España, solo que con el añadido de que, como bien decís, Argentina es un país donde la inflación es muy alta y la pobreza, efectivamente, que ha heredado mi ley, está por las nubes. Entonces, ¿por qué traigo a colación el caso inmobiliario? Bueno, primero porque es un sector que puede ser tractor de actividad, pero segundo porque, precisamente, en ese campo sí está dentro del margen de actuación del Gobierno federal el aprobar o no medidas de desregulación o de más regulación. Y le ha adoptado una política de eliminación de los controles de precios, es decir, ha hecho lo contrario de lo que se está haciendo en España y ha conseguido un aumento del 180% en el stock de casas y pisos disponibles para alquilar en Buenos Aires y ha logrado que los precios bajen un 20%, es decir, ha reactivado un sector que estaba destrozado y condenado, además, también a la economía sumergida. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Pues porque con un sector ultraintervenido, un sector estatizado, con empresas nacionalizadas, la inversión no va a llegar. Sin embargo, con medidas de apertura es fácil que sí se produzca un mayor dinamismo de los mercados, en ese caso el inmobiliario, y que entre el capital extranjero o que el propio capital nacional se anime. Por cierto, la deuda privada es prácticamente inexistente porque no hay financiación a empresas ni a familias en Argentina. Hablamos de apenas tres puntos del PIB de financiación privada. En países vecinos como Chile, sin ir más lejos, esa cifra pues ya hace cinco, siete, diez veces más alta. Entonces, para que vuelva la financiación privada a apoyar el crecimiento y la inversión de los actores nacionales y para que vuelva la inversión extranjera, lo que es fundamental, efectivamente, son las políticas de liberalización. Y en ese sentido, a la hora de abrir mercados, este gobierno no tiene mayoría en el poder legislativo. Por eso, una de sus pruebas de fuego va a ser los años tres y cuatro, porque está claro que en estos dos primeros años de legislatura lo que quiere hacer es controlar las cuentas públicas, evitar que se dispare la inflación, y de hecho ha frenado una situación de hiperinflación como la que estaba heredando, pero en los años tres y cuatro lo que él necesita es haber logrado a mitad de término, a mitad de mandato, una mayoría suficiente en el poder legislativo para poder sacar adelante más de trescientas propuestas de desregulación que se pusieron encima de la mesa por parte del gobierno nada más empezar la legislatura y que de momento aún están ahí pendientes de que las mayorías peronistas dejen de bloquear o de que las elecciones de mitad de mandato presumiblemente permitan un avance, no solo de la formación de Milley, sino también de su socio, que es Mauricio Macri, con sus otros movimientos políticos. En breve, lo último, Carmen. Sí, no, en materia de liderazgo lo que sí creo que es bastante claro es que Milley está ganando el relato del cambio, ¿no? Eso es evidente, y luego toda su presencia internacional, ¿no? O sea, todas las giras que está haciendo últimamente, su presencia en el G7, la foto con todos los líderes, la foto con el Papa, esta visita a Madrid, que dentro de España pues esto resulta polémico, pero internacionalmente pues no deja de ser pues una nueva cara, ¿no?, un aire fresco de renovación que desde Macri efectivamente y la, bueno, pues buena imagen exterior que podía tener internamente no me meto en el debate, ¿no?, pero sí está ganando ese relato del cambio, ¿no? Hoy estamos hablando de él precisamente. Pues agradecemos mucho a Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de estudios del Instituto Juan de Mariana, esta explicación tan detallada de lo que hoy va a hablar todo el mundo. Gracias, Diego, que vaya bien el día. Muchas gracias a vosotros y que tengáis muy buen día. Enseguida continuamos en la gran tertulia de la economía. Hay otras historias y algunas quizás, si se refieren a España, que no son tan bonitas igualmente. Hoy vemos en la prensa digital un estudio de cómo los españoles somos cada vez más pobres en la convergencia europea. Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Bueno, últimos minutos de la gran tertulia de la economía. Efectivamente, los datos, la dependencia de los datos es muy fuerte en la economía porque vemos el mundo a través de ellos. Y a través de ellos, la preocupación en España es que cada dato que aparece muestran cómo España en la competición o en la comparación internacional sigue perdiendo puestos. En términos de PIB per cápita, los españoles pierden convergencia con la Unión Europea. Somos mucho más pobres si nos comparamos con el resto. Solo creció un 3,4%. Este PIB per cápita es un 5,5 puntos inferior a la media de la zona euro, que fue del 8,9%. Así que nos vamos quedando en la paridad de poder adquisitivo, nos vamos quedando abajo, poco a poco. Es la comparativa con Rumanía, que en este caso nos ha pasado. Tiene más que salir al exterior para darnos cuenta. Efectivamente, sí. Cuando percibes que todo está tan caro, incluso más caro que aquí, dices es que algo no está bien, ¿no? Efectivamente, cuando antes salíamos fuera de nuestras fronteras y decíamos, no, pues es que está incluso más barato. Pero sí es verdad que los datos no son alentadores. Hay una especie de congelación en todos los sentidos, ¿no? No solamente económico, sino pues incluso de moral. Parece que cuando viene el verano, pues la esperanza en el turismo, ¿no? Como el último bastión de recuperación o de empuje, ¿no? Incluso del empleo, etcétera. Pero son, bueno, pues eso, contratos muy temporales, contratos de un mes de duración. Que los datos, la estadística lo aguanta todo. Pero al final, pues esto no genera riqueza. Una brevísima intervención, César. Bueno, yo desconozco ese estudio, pero en principio estás hablando de la convergencia, ¿no? Sí, del PIB per cápita, puesto número 13. El PIB per cápita. Pues hombre, deberíamos mejorar en los próximos dos años, ¿no? Entre 2020 y 2025, porque todas las informaciones que yo tengo de todos los centros de análisis nos dan un crecimiento en España del PIB de manera sustancial y muy diferencial con respecto a todos los países que nos rodean. Y mucho más respecto a los países que se supone que deberían tener una tasa mayor que la nuestra, como son Alemania, como es Francia, como es Italia, etcétera. Cuando tú ves las proyecciones que han sido revisadas al alza del crecimiento del PIB, es verdad que con la pandemia tuvimos y hemos tenido un retraso hasta que hemos recuperado un poco más lentamente. Y yo creo que se debe a eso. Hemos recuperado más lentamente el ritmo de crecimiento, pero ahora mismo estamos en un ejercicio donde las revisiones nos llevan a... El dato es 25.210 euros de PIB per cápita de España, último dato 2023, 25.200, en la Eurozona es 31.700 y en el conjunto de la Unión 28.900. Para cerrar, Antonio. La tendencia del PIB per cápita, la brecha con respecto a la media europea, no ha dejado de reducirse desde 2020. Es decir, la tendencia es a reducción, lo que pasa que venimos con una brecha que se amplió mucho, sobre todo a partir de la crisis financiera, lo que estamos viendo, son los rescoldos de lo que ha sido la mayor crisis desde la guerra civil en España. Pues la gran tertulia de la economía con César Arranz, Carmen Morales, Antonio Sanabria, examinando y debatiendo los datos por los que vemos la economía. Vamos a continuación a ver cómo despiertan las bolsas de Europa. Ya podemos adelantar que los futuros nos dicen que la sesión viene en positivo. El IBEX está subiendo seis puntillos. Bueno, no es ni una décima. Está en los 11.116, según veo en las pantallas de XTV. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTV, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones si ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTV.es, abres una cuenta online y en menos de cinco minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? En miles de clientes ya confían en XTV.es. Un broker, muchas posibilidades. XTV.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% en mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Depan, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. Depan, confianza, conocimiento. Llegan al Corte Inglés los descuentos top. La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento. Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top. En tienda, web y app del Corte Inglés. Capital Radio. Diez años contigo. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global. Desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores. Diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.